¿No quieres cargar al bebé? A ver, él se ha dicho miles de veces que no me gusta hacerlo. Así que ya no insistan, ¿ok? Pues vas a tener que ir aprendiendo a hacerlo, porque en el bautizo lo vas a tener que cargar. Por cierto, ¿ya saben cómo le van a poner? Abel, como su papá. ¿Qué? Abel, no lo vas a poner como yo. Está súper antiguo llamarse como los papás. Qué mala idea. No tendría nada de malo. No se me hace mala idea. A ver, pues a mí sí. Así que llámele como quiera menos a Abel. Estás preciosa, Erika. Me encantas. Desde que me pediste que fuera tu mujer, soy la más afortunada del mundo. También me encantas, Abel. Te amo. Pero eso ya no puedo más, Erika. Necesito que estemos juntos. No sé, Abel. Nunca he estado con un chavo. Pero tú y yo nos amamos. Y este puede demostrarnoslo, ¿no crees? Pero eso ya no te niegues más, Erika. No somos, amiga. Sí, mira. Pero ¿cómo es posible que hayas cometido un error tan grande? Erika, ¿embarazarte tan chica? Perdón, pa. Fue algo que no pensé. No, bueno, eso es obvio, mi amor. Pero ese bebé ya viene en camino. ¿Qué piensan hacer? Yo lo quiero tener. Sé que estoy muy chica, pero me entregué a Abel por amor. Ese bebé tiene que nacer. Pero por supuesto que va a ser así, hija. De eso yo me encargo. A ver, a ver, a ver. A mí nadie me asegura que el hijo que está esperando a Erika sea mío. No. Claro que lo oís, nunca he estado con otro hombre. A ver, no intentes zafarte de la situación. Si mi hija dice que ese niño es tuyo, yo le creo. Y no lo niegues porque hay forma de probarlo. Está bien. ¿Qué proponen para solucionar esta situación? Mi hija quiere tenerlo y nosotros estamos de acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Ese niño va a ser mi nieto y nosotros no vamos a atentar contra su vida. Pero, mamá, ¿cómo que...? A ver, tú cállate, que por tu irresponsabilidad estás metido en este problema. Lo mejor será que los muchachos se casen. Oiga, discúlpeme, pero yo no creo que eso sea una solución. Nuestros hijos cometieron un error. Pero ni modo de que mi hija enfrente sola a su embarazo. A ver, a ver, yo estoy muy joven para casarme. ¿Hasta qué es que me voy a casar con ella, mamá? Joven, eres mayor de edad y tienes que hacerte responsable de tus actos. Y si te niegas a casarte con mi hija, te voy a acusar de estupro. Porque Erika es menor de edad. Tienes tres días para pensarlo. Vamos, amiga. Tres días. Te advertí que te podías meter en problemas por esa muchacha. Ay, mamá, yo a Erika solo la quería para pasar el rato, para divertirme. Y yo no la quiero y mucho menos quiero casarme con ella. Pues no te queda más que de dos sopas, ¿eh? Una, o te casas con ella o dos, te vas a la cárcel. Así que piénsalo. Eres el hombre más guapo. Te amo. Ay, a ver, a ver, ya no seas encimosa, ¿eh? Y con permiso, que me tengo que ir. Es que mi cartera... Desde que nos casamos no me das un beso. Ay, a ver, ¿ya te ves al espejo? ¿Eh? Siempre estás toda gorda y fodonga. Desde que nos casamos dejaste de cuidarte. ¿Hasta crees cómo va a quedar? Pues es que el embarazo ha sido muy pesado. Me canso muy rápido. Ay, esos son pretextos para que siempre estés fodonga. Ey, si tanto te cansaba el embarazo, mejor hubieras abortado. No digas eso, estás hablando de la vida de tu hijo. A ver, un niño que solo viene destruyendo nuestra vida. Y hasta crees que yo me voy a quedar aquí sentado esperando que engordes cada vez más y más. Yo voy a divertirme, ¿eh? Ahí te ves. Mujeres. No hay que entender. Chao, saludcita por casa. La casa. La novia, ¿verdad? ¿Me cuéntanos? Ay, a ver. ¿Karina? Talía. Perdón. ¿Qué te pasa? ¿Me extrañaste? Ah, obviamente. Iba a llamarte, ¿eh? Tuve que escaparme de mi casa para venir contigo. Ya sabes que mi papá no le gusta que nos veamos. Ya estamos grandecitos y podemos hacer lo que queramos. ¿Eh? Así que échame uno. A ver, tú. Ya. Ya, ya, ya. Porque tengamos una noche inolvidable. Por eso me encanta venir contigo. Porque cero compromiso entre nosotros. Salud. Vente, guapa. No me digas que estás esperando a Abel, hija. Me dijo que no lo hiciera, pero para estar tranquila. Oye, pero no deberías estarte desvelando. Eso no es bueno, ni menos en tu estado. Ya estás a punto de dar a luz. No sé. Pero quiero comportarme como una buena esposa. A ver si Abel algún día cambia. Mi amor, no sé si eso suceda. La verdad es que no fui muy buena educándolo. Y resultó ser un irresponsable. Ante la ausencia del padre. Pero yo tengo que hacer que esto funcione. Ya no solo lo hago por mí, sino también por mi hijo. Para que crezca al lado de su padre. Pues ojalá y lo logres. No sabes cómo me daría gusto que él fuera un hombre responsable. Au. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, mi amor? No sé, me dio un fuerte dolor. Se te rompió la fuente. A ver, tranquila, tranquila. Respira, mi cielo, respira. Vámonos al hospital. Voy por la pañalera. Espérame. Tranquila, respira. Camina y respira. Camina y respira. Por favor, díjale a mí que venga, que lo necesito. Ya van a ser mi hijo. Sí, mi amor, ya le hablé, pero no contesta. Inhala, exhala. Lo siento, tengo que llevarla a la sala de expulsión. No. Me dice el doctor que ya di la tona de centímetros. Sí. Tengo que llevarla. Por favor, vuelva a marcarle. Por un espetito. Sí, 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 mi amor. Yo le hablo, yo le hablo. Inhala, espera, espera. Están llamando, contesta. No, seguramente son Ericka y mi mamá, que les encanta molestar. Pero lo voy a pagar. Mi nieto está hermoso. Es un angelito del cielo. ¿Cómo quisiera que Abel pasara más tiempo con él para que se diera cuenta? Está poco tiempo en la casa y cuando está, ni quiere verlo. Voy a hablar con él. A ver si se da cuenta de que lo que tiene es un gran regalo. Un hijo siempre es una bendición. Qué bueno que llegas. Hola. ¿No quieres cargar al bebé? A ver, a ver si he dicho miles de veces que no me gusta hacerlo. Así que ya no insistan, ¿ok? Pues vas a tener que ir aprendiendo a hacerlo, porque en el bautizo lo vas a tener que cargar. Por cierto, ¿ya saben cómo le van a poner? Abel, ¿cómo es su papá? ¿Quién? Abel, no lo vas a poner como yo. Está súper antiguo llamarse como los papás. Qué mala idea. No tendría nada de malo. ¿No se me hace mala idea? A ver, pues a mí sí. Así que llámele como quiera, menos Abel. De verdad que a este solo le gusta presionar. Pásale, primero las damas. Más si son tan hermosas como tú. ¿Seguro eso le dices a todas? No, 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 ¿cómo crees? Solo se lo digo a las chavas que me interesa. Que, por cierto, ¿tú vives de aquí? Sí, con una tía. ¿Tú quién eres? Bueno, yo soy el hijo de la dueña del edificio. Y a partir de hoy comienzo a trabajar en la administración. Me parece muy bien. Al parecer nos vamos a estar viendo muy seguido. Solo espero hasta pronto. Así será. Adiós. Pues al parecer no va a ser tan mala idea trabajar en el edificio. Voy a tener con qué entretenerme. Soy genial. Llegué. Mira, papi, hice este dibujo para ti. Ajá. Somos tú y yo jugando foot. Deberíamos ir al parque para que me enseñes a tirar. Otro día, ¿sí? Se paró que estoy bien cansado. Abel, deberías hacer un esfuerzo para jugar con tu hijo. Ya vas a empezar con tus reproches. No tiene nada de malo que te haga ver la necesidad de tu hijo de pasar tiempo contigo. Bueno, y yo lo único que quiero es estar tranquilo sin que nadie me moleste. ¿O qué acaso eres tan tonta también para no entender eso? Ay, ya no peleen, por favor. Si quieren, otro día vamos al parque. Pero ya, no discutan. No, mi amor, no. No vamos a discutir, no te preocupes. Solamente le estoy diciendo a tu papá si puedo hacer un esfuerzo para jugar más puntivo. ¿Seguimos pintando? Ok. No te preocupes. No, no. No, no. 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 Perdón, señoritas, perdón, te estaba observando y deberían arrastrarte. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque debería de ser súper ilegal que estés así de guapa. No, bueno. No, qué chistoso eres, de verdad, ¿eh? Qué bárbaro. Ay, se ve que pasas horas ensayando lo que le dices a tus conquistas. Ah, bueno, horas, horas, así como horas tampoco. Nada más las digo cuando es una chica así de preciosa como tú, me las inspira. Digo, perdón, señoritas, obviamente. Pues, gracias. Digo, se ve que sabes ligar. Bueno, más o menos. Más o menos. Chicas, con inspiración como ustedes, como no, salud. Bueno. Saldo. 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 ¡Gracias!